primer paso su factorización por aquí arriba está el vídeo de cómo se ha factorizado ese polinomio paso a paso para hallar el número de factores compuestos primero necesitamos los factores primos y sus exponentes los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose en este caso ya no hay más solamente está esto ya no hay más factores así que solamente vamos a analizar por acá para que esto que estoy encerrando sea un factor primo se necesita que una de estas variables esté presente por ejemplo el b está por acá así que todo lo que cerré si es un factor primo listo ahora sí número de factores compuestos a que es igual primero necesitamos el número de factores algebraicos aquí está su fórmula dice a cada exponente le sumamos 1 y luego multiplicamos dice allá acá al exponente le sumo 1 sería 4 pero ya no hay más verdad como ya no hay más hasta ahí no más 4 y al final le resto 1 como dice acá la fórmula listo entonces ya está el número de factores algebraicos ahora va menos número de factores primos a cuántos les he puesto check solamente a 1 así que un solo factor primo 4 menos 1 menos 1 sería 2 entonces hay 2 factores compuestos en este polinomio pero a ver qué tal si acá hubiera habido otro factor primo con exponente por ejemplo 4 digamos que haya sido factor primo también como hubiéramos hecho el número de factores compuestos es igual al número de factores algebraicos le hubiéramos sumado 1 a cada exponente o sea acá le sumo 1 queda 4 como aquí hay otro por le sumo 1 y queda 5 ya está ya no hay más así que al final le coloco el menos 1 hasta ahí tenemos el número de factores algebraicos ahora va menos número de factores primos acá dos checks no si es que hubiera otro 2 2 factores primos 4 por 5 20 le resto 1 le resto 2 y sale 17 17 factores compuestos tendríamos si es que habría otro factor como este fin de los ejemplos